Vos sabés, mira a tus ojos y queda claro, por eso vos estás relleno de piojo y no es por nada Mi hermano, tu rima improvisada, rescata a la mica que anda re contra embarazada Está re preñada, por eso no se aterra, decirle embarazada, si no es ni una perra Usted me entiende, brother, por eso no es un gancho, me fui para atrás y yo ya volé y un chancho O sea, mi hermano, queda claro, ya gané, contra Lonnie crack que pierde, me parece yo avancé Esta confe de entrenamiento no es con claridad, si mañana representar pa' ganar mi ciudad Usted me va, usted se va, se va para atrás, en la respuesta no domino y por eso va a esperar Y espera, avísale a la que te va, y estoy mal Ya, 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 uno repite rima, entonces no aporta nada, yo no tengo rima, en realidad te dice más pautada ¿Por qué? Kobe, yo a vos bien tejuno, la mica está embarazada Kobe, cuando tengo un cachorrito me regalás uno Ey, no pasa nada, porque en realidad se descoloca Tengo rima gorda, anda a comprarme la coca ¿Por qué? Ahora yo digo, no exhales Entonces la gorda se está volviendo bastante loca Ey, qué onda, se salta bien la vena No puede hacerlo solamente, te dice la condena La repito de nuevo como lo haces vos A esta le dicen jamón del medio porque está lleno de venas Pero espera, no sé si tengo avión, pero tengo rima en realidad Ya, hermano,poke si Cierra el número Esto no puede más ser cuando yo elevo toda mi voz Vos, vas a Paraná, a ganar Ey, hasta que tienen como rey, pero no te enteraste que en mí me tienen como Dios Es la diferencia, mi hermano, te digo, ya te acabé Tengo el estilo enseguida, te enseño todo lo de fluidez Vos llegaste a una semifinal o final cuando vos la primera vez que fuiste Pero llegué a la final, hermano, y yo la gané Es la diferencia, a mí me tienen mejor No pueden hacerlo cuando tengo el estilo enseguida, mi hermano, que suena hardcore Solamente te digo, mi hermano, que vengo enseguida a solabalancho Decirle hardcore a él que mata a su hermano, sea un chancho No sé si lo entendiste Son las rimas que vamos sacando Usted sabe que viene aniquilando cuando tiramos las rimas Su vestido está muy desarmado, usted nunca va a entender muy nada Y por eso no tiene nivel, a mí me tienen como un rey A vos, Dios, porque tu talento no se ve O sea, mi hermano, nunca existió Y por eso no estaba desmerado Yo vena como jamón, no sé qué mierda Y vos tu floe de paleta está cuadrado Usted me entiende y por eso nunca lo comprendo La réplica va a decir lo mismo que a que yo me parezca un cerdo No, papá, vos sabés que por eso ya expresaron Discutamos a todos los gordos, vos sabés que progresamos Usted nunca ha sido tu nivel y por eso no está acelerado Pediste a que salgas con él porque te gané tres veces en tu copa y quedaste frustrado No, porque era verdad, por eso dijo Cuidado, en tres, dos, uno Repitieron los dos No pasa nada Vos sabés que el pobre se despliega Para demostrarte que viene el estilo de nueva escuela Usted me entiende Su flow es muy indeleble Vos te pones de espalda y con tu oreja tu vieja la transforma en un mueble O sea, no entiende nada y no va un flu El loco se agacha, se pone así la oreja trepecita de luz O sea, fue Y por eso no es un condenador Quería la bizarriada, te pongo un poquito y te hago un elevador O sea, fue Vos sabés que el pobre se anda Vos sabés, mi hermano Y por eso no entiende nada Hacé, 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 así Y por eso parto al diome Hacé, 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 así Parece quincón cuando no come O sea O sea, no, 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 no No, 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 no No Después como puta llora cuando te 하는 Me equivoqué en Paraná y me tienen como el sensei Yo te voy a decir, repetí más rima que niña 16 Pero parece, me dice a mí que soy un amparador Y vos con eso pareces un ropero de una pieza 6x6 No sé qué onda, mi hermano, soy re gordo Pero tengo rima en realidad, te digo que ahora estás a bordo Solamente yo no debo ya batear por la panza Vos me haces un elevador, gordo de mierda Hasta vos balanzas, es lo mismo, no sé si lo entendiste Pero tengo la rima en realidad, te dice que vos repetiste Te voy a enseñar lo que es seguir un fin En Paraná me tienen como Dios porque todos tienen fe en mí Por eso Jurador, 3, 2, 1 Pasa, ¿y qué serían esas religiones?